El Ángel Valls Quinta oreja Quinta oreja Quinta oreja Quinta oreja Quinta oreja Quinta oreja ¿Qué? ¿Y usted qué? ¿Cómo que yo qué? ¿Dónde está Fernando? Pues sabe Fernando está Pero no está Bueno sí está Pero no está Bueno, pues, ¿quién lo entiende a él? ¿Qué tiene ese? ¿Qué te pasa, Manu? Pues, nada. Oye, nada más te veo que estás gritando aquí, pa' acá y pa' allá. ¿Pues qué le estás haciendo a loco o qué? No, hombre, pues, yo soy el gerente. Ah, pues, ahí cambió la moto. ¿Sabes que Fernando nos deja cantar aquí unas cancioncitas, eh? Para ganar nuestra lana. Bueno, ¿y cuánto les paga? Nos da seis pesos por canción. Ah, no, a mí no me conviene. Yo les doy dos y las tortas, ¿qué ojo? No, Manito. No, hombre, qué vano. ¿Cuántas tortas? Pues, una por piocha. No, siquiera dos. No, dos, hombre, no. Fíjense, aquí ya casi no viene nada de clientela. Luego yo tengo que responderle a Fernando, ¿no? ¿Qué ojo? Pues, ¿qué dicen? Pues, le echamos. Suave, hombre. Bueno, pues, ahora a rasgarle, ¿no? ¡Aganzamos, vamos! Caminé con los brazos abiertos para hallar un cariño, una sola amistad. ¿Y qué es lo que tengo y tú que me diste tan solo mentiras, cansancio, miseria? Miseria que llevo en la vida hace mucho tiempo. Como una tragedia escondida en mi sufrimiento, mi gaja de besos, limosna de todo. Es lo que me has dado, como un ser malvado, como un criminal. Miseria que llena de espanto, ¿por qué no me quieres? Miseria que es odio y es llanto, porque sé quién eres. ¿Quién sabe hasta cuándo seguiré esperando? Que cambie mi suerte, o venga la muerte, como bendición. Miseria que llena de espanto, ¿por qué no me quieres? Miseria que es odio y es llanto, porque sé quién eres. ¿Quién sabe hasta cuándo seguiré esperando? Que cambie mi suerte, o venga la muerte, como bendición. ¿Qué les parece, muchachos? Suave. Bueno. Gracias. Ahí nos saludes a pronto. Muchas gracias. ¿Qué pasó con los dos pesos? Ay, sí, pero no me... Aquí los traigo. Muchas gracias, mi gerente. Hasta luego. Adiós.